Gracias, decíso, somos aquí, por ahí, toda la fuerza para ti, nosotros somos Sofía, muy pronto esperen, municipal, escuchen, y les produzca felicidad. Te dice por ahí que, cuando verdaderamente se sabe decir adiós, uno crece con 90 centímetros. Entonces, cuando uno ve el pinche Frankistán, quiere decir que el güey es un buen perrón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El camino de mi cuerpo es el fin de fin El camino de desplazados que amas Y en el camino de mi Para que tu fuente a las peregrinas Y en el camino de mi cuerpo es el fin Cuando me quieras Por fin a ver que no amas Y en las dos sueltas Y en el camino de mi cuerpo es el fin de fin De los que están acá, no se puede ni Pero no es un de las dos sueltas Con los que están aquí Y en las dos sueltas Y en el camino de mi título ¡Namos y Friends! Mucho, mucho, gracias Por lo que te he podido La nación Un de tu contigo El tiempo Mi perdición Un de tu alegría ¿Por qué es todo mi perdición? 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 Pero las pasiones más lindas son solo para cantarse Las pasiones lindas son para generar energía Y ahora que estamos aquí para ti Hola, mate Nos estás viendo mucha energía positiva Mucho poder, mucha pasión Y es todo para ti ¿Por qué es todo mi perdición? 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 ¡Suscríbete al canal!